¡Sin a bailar no! ¡Master Show! Chewa, 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 chevuita Chewa, 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 chevuita Has venido a mi chacrita A mi casa alegre, chevuita ¡Ay, yo solo caí! ¡Cogiendo el paso, cogiendo el paso! Madrugadito esperando Con mi guambita cenando En mi chacita llorando Sin tener que comer Dios solo pa' y mi coseñita Dios solo pa' y mi seranita Que me ha dado en mi terreno Papá, me coltigo, me quito A Dios solo pa' y Y esto es Ecuador y su música ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Y dando la vuelta, dando la vuelta! ¡Jes! ¡Jes! ¡Master Show de Ecuador! ¡Para que lo gonces! ¡Para que lo gonces! ¡Cog! Madrugadito esperando Con mi guambita cenando En mi chacita llorando Sin tener que comer Dios solo pa' y mi coseñita Dios solo pa' y mi seranita Que me ha dado en mi terreno Papá, me coltigo, me quito A Dios solo pa' y Y sigue la fiesta Con la grande de Cuenca Mr. Pato Y Jorge Master Show Y para mi gente que están Lejos de su patria Añorando mi Ecuador Chuy, chuy, para la mañanita, chuy, chuy, muy salita va Uh, papá, uh, mamá Uh, papá, uh, mamá Chuy, chuy, para la mañanita, chuy, chuy, muy salita va Chui, chui, por la mañanita, chui, chui, mi solita va Uh, papá, uh, mamá Uh, papá, uh, mamá Y en los rinconcitos de mi Ecuador Así se baila, así se baila Así, señor Y en la Amazonía, el pulmón del mundo Chui, chui, por la mañanita, chui, chui, mi solita va Chui, chui, por la mañanita, chui, chui, mi solita va Uh, papá, uh, mamá Uh, papá, uh, mamá Y nos vamos dándose la vueltecita, dándose la vueltecita La costa, la tierra, región insular y la Amazonía